Urgencias médicas atendimos 37, emergencias médicas atendimos 6, accidentes de tránsito 9, traslados 4, servicios fallidos 5, incendios forestales 6, incendios estructurales 2. Bueno, el primero, casi hacia las 10 de la noche, el 24 de diciembre, reportado por la comunidad en el barrio Barranca, un incendio en la escuela, inmediatamente desplazamos nuestra máquina con su personal. Ya al llegar al sitio encontramos que la misma comunidad había ingresado y había apagado la polisombra que se había incendiado con extintores. Un segundo caso pasaba a las 2 de la mañana del 25 de diciembre, que estamos viendo en las imágenes, una persona en el barrio Arenal, donde al parecer tiene enemistad o había un rosa ahí, una pequeña riña con la comunidad, porque al frente estaban departiendo, estaban celebrando el 24 de diciembre y esta persona les decía que le bajaran el volumen al equipo y desafortunadamente se dan los hechos en esta habitación, donde se quema completamente. Tenemos que resaltar que esta persona es una persona recicladora, tiene mucho material combustible dentro de su habitación, dentro de su vivienda. Nosotros apagamos, extinguimos completamente el fuego y le hacemos una valoración médica a esta persona, en la cual decide ser transportado al centro asistencial.